Según un informe reciente, el sábado 19 de diciembre, el presidente electo Biden y el presidente de México hablaron por teléfono sobre la inmigración y las estrategias que implementarán para ayudar a sus países. Los líderes de estas dos naciones destacaron la importancia de mejorar la calidad de vida en el territorio centroamericano y aumentar las oportunidades laborales para reducir la inmigración masiva a Estados Unidos. El sitio web oficial de Biden afirma que los dos líderes señalaron un deseo compartido de construir un futuro de mayores oportunidades y seguridad para la región. Si necesita ayuda con un caso de inmigración, comuníquese con el equipo de Motion Law y programe su consulta gratuita. Llame al 202-918-1899.